Las cinco organizaciones de productores de plátanos de Canarias que conforman actualmente el 100% del sector de las islas han realizado un balance positivo de los resultados del 2014 en la asamblea que han celebrado en Santa Cruz de Tenerife. Los plataneros recibieron en la asamblea al nuevo consejero de agricultura del gobierno de Canarias, Narroay Quintero y el encuentro se puso en manifiesto que durante el año pasado se alcanzaron 364.257 toneladas de comercialización, 486 más que en el 2013, aunque los daños ocasionados en los cultivos por los temporales de viento que azotaron a las islas hicieron que se perdiesen más de 15.400 toneladas de plátano, impidiendo así alcanzar la media regional de 375.000 toneladas. En la asamblea se destacó también las actividades de comunicación encaminadas a dar a conocer con más detalle la importancia del sector para la sociedad y la economía canaria, dada su repercusión en el empleo con más de 12.000 empleos directos y en el abaratamiento del coste de la vida de los canarios a través de la reducción del coste de las importaciones de productos básicos. Para el presidente de Asprocán, Santiago Rodríguez, este encuentro tiene su importancia porque en él se hace balance y control a toda la gestión realizada por Asprocán a lo largo de un año. Esto es una asamblea general ordinaria que se celebra todos los años, por estas épocas más o menos, donde se da lectura a lo que son las cuentas, el auditor informa también previo del estudio que ha hecho él y de auditar las cuentas y bueno, ha sido una valoración positiva en cuanto a que las cuentas pues están con todo lujo de detalle para el que las quiera ver y toda la OVP que lo interese y la quiera pues ahí están y creo que total transparencia en cuanto a las cuentas. Y se abordan también los problemas de mercado, las previsiones, cara al presente año donde siguen pendientes las negociaciones en la Unión Europea con el POSEY. Cuentas hoy fueron aprobadas por unanimidad absoluta, o sea, no hubo ninguna discrepancia y sí, el presupuesto de Asprocán es el que es, la cuota que dan los productores pues el céntimo de euro, el 0,013 céntimos de euro por kilo y entonces dentro de ese presupuesto pues la parte más importante es publicidad que es entre el 80 y 85%, el resto es pues para los gastos de gestión de Asprocán y el personal que tienen, los técnicos de campo y todo eso y el resto pues va destinado íntegramente a lo que es la partida de publicidad. Se abordó el tema sobre todo pues de la situación mala que está pasando el sector y entonces pues dando ideas y pidiendo sugerencias a ver qué es lo que se puede hacer para evitar el tema de la retirada de frutas que ahora mismo hay y ver qué soluciones podemos aportar en ese tema, pero que la cuestión es complicada, es un poco complicada porque es muy difícil pues buscar un mercado alternativo donde tengan el poder de consumir pues a lo mejor un millón de kilos o 600.000 kilos que tenemos esta semana de retirada que te pueda asumir esa cantidad de kilos, entonces se hace bastante complicado, no puedes mantener un mercado todo el año porque también desabasteces el mercado peninsular, entonces son mercados pues en una época determinada y nada más que residual cuando te sobra la fruta y se hace muy difícil buscarle la solución a ese problema. Mantuvimos pues las ocho primeras semanas del año con una bajada en producción donde nos faltaron posiblemente más de 8 millones de kilos con respecto al año anterior porque mermó la producción por el tema de los fríos en invierno y después pues no solamente se adelantó todo ese retraso de los 8 millones sino que ya llevamos 2 millones y medio más exportados a la península con respecto al año anterior y a esto hay que añadirle también los 10 millones de kilos de retirada de fruta que hay hasta este momento, o sea que ya estamos hablando que tenemos un aumento en producción de 13 millones de kilos y a partir de la semana 9 hasta la 29, o sea que son en 20 semanas pues tenemos esos 13 millones de kilos y colocar 13 millones de kilos en la época que estamos y sobre todo en verano que ahora 600.000 kilos es ya demasiada fruta para colocar en verano, me refiero a 600.000 es más de lo que la previsión de consumo, o sea no hay salida para el producto y ahora mismo pues estamos pasando a las que estamos pasando o sea se está produciendo más de lo que el mercado en sí consume o sea no hay demanda de producto, es una época que no es adecuada ni propicia para lo que es el consumo del plátano lo que estoy hablando de aproximadamente después de los 10 millones de una utilización pues casi prácticamente 4 millones han ido a los bancos de alimentos y no han ido más porque los bancos de alimentos pues tampoco quieren más fruta hay momentos y situaciones que se les hace difícil lo que es el repartirla entre sus socios y entonces no te admiten toda la que tú quisieras aportar entonces bueno tenemos que contar con ellos y ver la que se le puede mandar el máximo y en eso estamos, semanas le puedes aportar, otras semanas después no te admiten apenas nada y así estamos queremos pues cuanto antes a ver si somos capaces a nivel europeo de lo que es formalizar el tema de los amigos del plátano y darle consistencia a ese tema y que se reúnan los ministerios tanto y los tres gobiernos Francia, España y Portugal para lo que es conformar lo que es la mesa de los amigos del plátano y entonces pues bueno teniendo eso pues me nos parece que de cara a Europa y de cara a ir a un parlamento europeo y a negociar POSÉ y todo eso pues nos da muchísimas más garantías y más fuerza y eso es lo que estamos también creemos y entendemos que antes cualquier vaivén del mercado por el tema de que nos puedan repercutir la bajada de los aranceles y que nos invada de fruta de terceros países pues lo que queremos es que estos amigos del plátano tengan la capacidad de entrar y actuar rápidamente que no vayan a actuar cuando ya el problema a dos años o haya pasado un año donde aquí la mayoría de los productores pues estaremos desaparecidos yo creo que no, el negocio depende a lo mejor para quien vaya a invertir yo creo que verdaderamente creo que el plátano no es negocio para invertir esas cantidades de dinero lo que sí creo es que no hay donde invertir o sea la gente que tiene dinero y antes invertía pues en letras del tesoro, en bonos y tal la rentabilidad del dinero es tan baja que en cualquier cosa que tú inviertas siempre que te rente más de un 2 o un 3% es una buena rentabilidad tal y como está hoy en día el dinero o sea en nada inviertes que te garanticen una renta mínima es que lo más que te ofrecen a lo mejor es un 1, un 1,5% entonces hay gente privilegiada y que tiene dinero y tiene que invertirlo y entiendo que es una manera de invertirlo donde ahora mismo no es lo menos malo pero no es que sea un negocio desde luego yo no lo veo tal pero no lo sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!